Claro, claro, claro que estoy acompañada de mi querido Lucho Fahín y él es salvavidas. Y vamos a hablar de qué forma vamos a actuar ante una emergencia. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Cuéntame, cuéntame esta situación, a mí me encanta. Este, bueno, antes que todo, bueno, como verán acá, esto sería lo básico que tendríamos que tener cada uno en su casa, este, para entender cualquier situación de emergencia leve, o sea, heridas o... Sí, cosas así. Cosas más pequeñas, ¿verdad? Pero también en el vehículo, bueno, ahora también nos obligan. Y es muy necesario. Cuéntame, ¿qué debo hacer en el caso, digamos, de una hemorragia? Me encuentro en una situación así, ¿qué hago? Bueno, hemorragias, hay cuatro formas de tener una hemorragia. La primera sería la presión directa, o sea, con cualquier, o sea, una gas estéril o algo, presionamos sobre la herida donde está. Si con la presión esa que aplicamos sobre la herida sigue saliendo sangre, lo que hacemos es presión, pero es diferente, o sea... Digamos, aquí está la herida. Claro, la hemorragia puede ser por una vena o por una arteria. Si es de arteria, sale con presión porque viene del corazón directo. Entonces, ¿qué pasa? La hemorragia es como que sale un chorrito, sale con presión. En cambio, si es por una vena, la sangre es la que vuelve al corazón y vuelve con menos presión, entonces el sangrado diferente es como que chorrea, no sale con presión. Ok, entonces, ¿qué pasa? Si la arteria viene de acá, ¿no? Entonces, yo tengo la hemorragia acá, donde voy a aplicar presión va a ser acá. Ok. Porque viene de acá. En cambio, si es de vena, tiene que ser cuando vuelve, o sea, acá tendrá que ser. Ok, o sea, si la herida está aquí, si es de arteria, presiono acá arriba. Claro. Y si es solo de una vena, acá va. Tal cual, tal cual, porque si no, no... No la voy a poder detener. Claro. Esas serían dos formas. Después, la tercera es elevando. ¿Ya? O sea, elevamos la parte donde está. En cambio, si fuera una pierna, por ejemplo, elevamos la pierna para que la presión sea menor y... Hasta que llegue, podamos llevarla al médico, ¿verdad? Claro, esa es una. Y la última, la cuarta, que sería la última o como último recurso, es el torniquete, que es cuando... Amarramos con una cinta. Claro, para evitar la irrigación de sangre, para que sea más leve. Ok, si yo tengo una hemorragia, digamos, y es que esto suele suceder también en la casa, nos cortamos con alguna cosa, ¿verdad? Si llega a ser una arteria, ¿qué tan rápido yo debo llegar al médico y con qué presión debo tener, debo poner? Como siempre, lo que tenemos que tener a mano son los números de emergencia. Claro. Porque a veces en el momento de la desesperación decimos, uy, ¿qué número? ¿a quién llamo? Claro. O sea, que básicamente tendremos que tener a mano todos los números. Claro, tenerlo súper claro. Tal cual. Ok, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto tiempo? ¿Es verdad que para tener una emergencia, una hemorragia, yo debo presionar y aflojar o solo debo mantenerla? Presión, presión, presión constante. Siempre presión constante. Claro, para que coagule, para que coagule y deje de sangrar. Y evitamos este problema. Ok, ante una situación distinta, ya hemos visto que tú ayudaste a un niño cuando estaba atragantado, ¿cierto? Sí, tenía una obstrucción en las vías respiratorias. Ok, esa maniobra que tú realizaste, ¿verdad? ¿Lo puedo realizar igual si es un hueso o si es otro tipo de alimento o otro tipo de atragantamiento? Sí, sí, lo ideal es hacer esa maniobra que hice yo, que ahora se las voy a mostrar, con niños, lactantes y adultos. Lo que pasa es que, acorde a la edad, es la maniobra que se utiliza. Ok. No hay la misma maniobra para un niño que para una persona adulta. Digamos, venga acá, doña Sari. Vamos a tomarla a ella de modelo. Bueno. Hola, papá. Digamos, acá, vámonos acá adelante. Pongámonos más adelante. ¿Qué parte va a hablar? Si, digamos, ella se está atorando, usted está con obstrucción en las vías respiratorias. Pero que se saque la camisa y se va. No, no, vamos. No, pues. Bueno, en el caso de que la veamos, que no puede respirar, que está teniendo una asfixia, lo que se hace es agarrar la mano en forma de puño, ponerla acá arriba de la boca al estómago. Ya. Y con esta mano lo que hacemos es presión, pero apretando y como para arriba, para que, es como que inducís un momento, pero no. Y le da. Y así. Todavía sigo atorada. Uy, de Sari, ya. Bueno, y ahí comprimimos, comprimimos hasta que, bueno, no, no, claro. Y si no logras así, ¿qué me haces? No, y hay que darle, dale, hasta que salga. En el caso que veamos que no sale con esto, siempre activamos el servicio de emergencia. Ok. Este, no es nunca aconsejable meter los dedos para sacar algo porque podemos meter más adentro lo que esté obstruyendo. Claro, que va jalando la nariz o la farina. Tal cual. O sea, ¿qué sucede en el caso rapidito? Si yo veo que está tirado en el piso, lánces al piso, y tiene, acuérdese, y está, tenemos que dar respiración boca a boca. Bueno. ¿Cómo debo hacerlo? Porque realmente uno en la calle ve un accidente. Yo les espero. Ahí te expliqué cómo lo hacemos con ella. En el caso de que sea una mujer embarazada o una persona muy grande que no te dan los brazos para hacer esto, lo que se hace es esta maniobra. ¿La acostamos? Claro, la acostamos. Es un atragantamiento, ¿eh? Claro, es lo mismo, o sea, para el mismo, para la misma función. Lo que hacemos, bueno, te ponés así. Esto es por si no te dan los brazos para poder agarrarlo. Claro. Lo que hacemos, ponemos la palma acá y te tiras para adelante y aplicás presión. Sí, claro. La presión para inducir el... Ok. Esto sería con cuidado, ¿verdad? Porque podríamos también fracturar. No, no, no. ¿No? No, no, fractura no. Ahora sí. Si yo me encuentro en la calle con un problema, ella está desmayada, no sé si, este, qué hacer, si hago respiración boca a boca o no y cómo lo hago. Respiración boca a boca prácticamente no se utiliza mucho, pero es una cuestión de que si la encontramos a ella en la calle... No sabemos qué tiene. Claro, no. ¡Que no me mames, Che! No, no, espera, espera, que le explico acá. Ah, este, a través de la saliva y eso te podés contagiar alguna enfermedad. ¿Tú lo contagias o te contagias? O te podés contagiar, claro. Ok. Entonces lo que se utilizan en realidad son mascarillas, pero eso lo usan las personas que están capacitadas por el enfermedad. Ok, entonces lo que... Lo que usted tiene que saber, bueno, en el momento, o te pasa en tu casa, que con un hijo, un hermano, lo que sea, bueno, lo primero que tenemos que ver es evaluar el estado de la víctima. Ok. Este, como veamos acá, no sé si está inconsciente o... Déjalo que hable, doña Sala. Y aparentemente está relleno. Ok. Pero yo en el caso, yo veo a la doña Sala y así yo directamente le pongo la flombo. ¡Ay! ¡Muchas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y le damos un... ¡No te queda mal el estreno del video del Hula Hula! ¡No te queda mal el estreno! ¡No te queda mal el estreno! No, 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 pero vamos a explicarle.